Cuando platicábamos y decía yo siempre cansamos, pero tenía una lección, pero una de las leyes de dormir, el trabajo, y el cansancio, no, no, ahí estaba el primer día que se hizo la reunión allí, cuando él estuvo presente el hermano, el hermano oró por liberación, por mí, pero en ese momento yo sentí algo muy pesado, pesado, y expresó el hermano el espíritu de la brujería, era lo más fuerte en mi persona, y de ahí hermano no fue todo, fuimos con el hermano Álvaro allá en su iglesia, pastor Álvaro, ahí se asustó también la liberación de hermano cuando llegó en la segunda, bueno, cerca de donde yo estaba, estaba Yesenia, cuando llegó el hermano, donde estaba Yesenia, y dijo, el libre, fue cuando eso que sentía yo pesado, pues se fue, ese día, y ya el carro en la liberación de aquí de la casa fue lo último, pero lo más fuerte hermano, en mi caso era, este, brujería, pero el hermano decía, por qué, a qué se debía, se debía ese problema, por el trabajo hermano, por los negocios, ese espíritu de brujería era por eso, así, yo me hice entender eso, porque el hermano lo expresó, y dijo, bueno, se aflojó todo en mí, hermano, quiero decirme, hermano, quiero decirme, desde el primer día que estuvimos aquí, se fue un beso, la segunda vez, y por último, cuando estuvimos aquí en la liberación, hermano, ya me siento descansada, me siento desgraciada, me siento desgraciada, me siento desgraciada, me siento desgraciada, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, me siento desgraciada, me siento desgraciada, me siento desgraciada, cuando yo les decía, cuando oraba era como un postal de azúcar hermano, que me echaba encima, yo sentía ese cansante, pero, hoy hermano, cuando, bueno, del día que fue la liberación, al otro día hermano, me levanté, yo estaba descansada, decía, yo me acostaba cansada, y despertaba cansada, pero, oigan, hoy estoy, aleluya, que desde la noche no cansado, Cristo vive, ya no siempre hice cansancio, pero, Cristo lo hizo hermano, Aleluya, amén, 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 Aleluya, amén, 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 A ver, a ver, a ver, a ver, a la patora, a la hora, ese demonio, no es un buen, ese corazón de la patora, eso le da a ser así, el demonio. O sea, ellos estaban en un buen, por favor, y le puso un poco más bien por la sociedad fuerte, le dieron, no, 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 tienen que irte de ahí, tienen que irte de ahí, se fue. O sea, ellos obedecen, mira, hay un espíritu, aquí hay una señal, hay una señal, hay un espíritu, ese espíritu sí es un vuelto para irse, va a obedecerlo. El espíritu humano, ese es el espíritu humano, ese sí es un vuelto para obedecerlo. El ser humano, el espíritu humano, el ser humano, no le gustó obedecerlo. No le gustó obedecerlo. No le gustó obedecerlo. No le gustó obedecerlo. Mira, estábamos ahí, y porque, mira, ella me explota, eh, a mí me escribí bien, por favor, para los cuentos, puede ser el espíritu más grande. Incluso, amigos, es el que no ha sido libre, no porque no ha ido de tiempo, sino porque obedece. Mira, acá estábamos en la celebración. No le gustó obedecerlo. En cambio, los demonios, los espíritus, parecíamos, pero los demonios, discurritos malos, que lo dices en Satanás, obedece en el nombre de Jesucristo yo lo he visto muchas veces muchas veces hermano le digo que el demonio tú sabes que tú eres de Jesucristo si tú estás en tu pector lo veo pector pector si pector maligo está en la zona de Jesucristo claro así así habla en el pector así habla en el pector un cuerpo pector incluso a mí le he hecho uno de los brazos ¿no es robo? si te voy te voy ok bien pero tú sabes que este hombre le perdió a Jesucristo y tú sabes y tú sabes ahora que hizo Jesucristo no puede trabajar esto es la tumbada y tiene que pagar si y tú sabes que Jesús se puso en el parte y todo el castillo de lo que es Jesús si no sé entonces Dios Dios Jesús va a borrar ¿pagó o pagó? si pagó entonces en tu lugar ¿qué tienes que hacer ahora? y y se van obedientes aleluya gloria a Dios aleluya sí amén en serio no sé si en serio en el nombre de Jesús de Jesús obedece obedece porque en el nombre de Dios es la palabra de Dios y Dios sabe en el nombre de Dios y Dios sabe en el nombre de Dios no sé sé si usted es de Cristo y usted es de Cristo y también con el sacrificado también con el Señor y Dios obedece obedece incluso a veces dicen no hay que estar mujeres si ama a Dios está mal Cristo ama a Dios si es mujer de Dios tal mujer es buena es un recuerdo yo a eso le pregunto oye mi caro si tú eres buena buena ¿qué pasa? no que estás ahí porque tú estás la boca a veces 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 que defienden a la persona no es que el hijo de ella la comiga mucho el hijo de ella hace muchas cosas ella pañé buena sino que el hijo es que el hijo el hijo de Cristo es o sea eres conocido para un por el Cristo es su nueva victoria amén 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 que lo diga eso como le va a ver lo que no ha sido libre es que lo que ha sido libre lo que aprendieron aquí es practicarlo o si pueden hay que comprar los libros que están ahí y practiquen tienen que hacerlo háganlo háganlo gloria al Señor aleluya es lo que hicimos aquí lo que pasó aquí es verdad porque si hay lugar de eso 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 que están ahí saca la verdad amén de eso de eso de eso de eso de eso de eso y lo voy a enseñar voy a enseñar a la hermana aquí la hermana con los jugos de de mango a café piña piña este es el instrumento que Dios usó para todos hermanos míos hermanos míos que si no lo vemos aquí más adelante lo vemos en el cielo porque en el cielo no vamos a ver sí, aleluya eso es seguro vamos a ver con eso la nueva persona la nueva persona la nueva persona pues estoy muy feliz de verdad yo tenía un país muy grande se me ha platicado mi esposa mi familia en Chichibó con mi casa de la iglesia un grupo de hermanos de la iglesia de la iglesia un grupo de hermanos de la iglesia me identificaron una falta por ahí a mí como era mía de un mal que traía de años ¿no? y yo no sé pero yo lloraba en las noches y le decía señor creo que no sé señor creo que hasta aquí llegó mi carayra le decía yo al señor y lloraba no sé yo no sé en el que uno se había competido en una ocasión yo estaba confrontando en internet vi las liberaciones del pastor Roger y como que un miserio le decía es decir porque le hagan el diciembre para que vean y le le hagan de la tía y es tipo de huevo entonces así fue ¿verdad? y desde ese día que me tocó la liberación y en casa con toda la familia fue el martes yo sentí con una libertad tremenda hermano me siento tan libre que no podía ir a danzar mucho y ahorita yo sentí que aleluya hasta sentir chiquito el culto quería más hermano me siento muy llanito de verdad estoy trabajando mucho para la sierra estoy seguro que van a hacer más visiones porque este este ministerio de liberación ya lo lo componemos varios hermanos de aquí y vamos a seguir adelante vamos a ayudar estoy seguro que vamos a empezar a liberar también a sanar enfermos porque ese es el propósito de Dios en el rollo ¿verdad? donde quiere que alguien viene un grupo de liberación fuerte y sanidad para que esto siga amén así que vamos a seguir adelante aleluya el niño acabo aquí para la otra vez que venga Roger aquí ya ganó más tremendo ¿quién vive? listo aplausos al señor Jesús no, 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 no yo quiero practicar un poquito más denme chance tantito para que sepa como fue esto el diablo el diablo me puso heavenly curioso espero gonna yo se que solamente cuando el pastor en este caso le puede entender a las orejas De verdad, estoy tan contento ahorita, pero me sentía tan pesado los días pasados, que no se quería, una vez le dije a Señor, sabe Señor, yo no sé, me voy a matar aquí en esta carretera, me quería aventar en el carro, me quería aventar aquí en el carro, en la carretera alta, no sé, llegó una desesperación, como diciendo, no sirve para nada, mátate, mátate, una vez. Sí, Señor, por otra parte, el Espíritu Santo me decía, mira, tienes que hacer las cosas con calma, ser paciente, vas a ser libre, para fiar en Jesús, sí, entonces hermano, esto trascendió de esta forma, trascendió mucho, ¿verdad? Llegó el momento que cuando yo retiraba la iglesia, tenía una hora, la iglesia retirada, estaba acá en el templo enseñando unos jóvenes y llegaba, se me colaba, y este hermano, una prueba muy fuerte, así, muy fuerte. Y ahí me inventaron un falso, de que yo andaba con ella, pura falsedad, hermano, la trampa de un diablo para quitarme a la iglesia, para derribarme, para echarme a Chichihuahua, y hermano, déjame decirle que lo bendigo es verdad, Dios lo sabe. Y hermano, hermano, llegaron mis hijos y dijeron, papá, mire, no vuelve, déjame decirle que lo bendigo es verdad, alma siente, donde queramos ganar almas para Cristo, tenemos que ir a predicar y ganar almas para el Señor, déjame decirle que lo bendigo es verdad, y se las entregamos, hermano, se las entregamos. Pero Dios, Dios, cuando tiene un siervo en su mano, con la espalda, les doy los sentidos, yo le doy gracias a Dios, porque el Señor me dijo, todo aquel que se ponga en contra de Cristo, estará en contra de Dios. Dios les puso un pastor ahí, pero les dije, hermano, tú vas a estar conmigo, todo lo que hoy día vas a hacer, y se les dejó el hermano, me pusieron el pastor, y se pusieron contra mía.